Pero aquí ya estamos con la Selena Lomagno para hablar de lo que ha sido un día de opiniones de funcionarios, de exposiciones de funcionarios, hasta incluso en ámbitos que pueden ser considerados hostiles, como le tocó a Martín Guzmán, ¿verdad? Claro, exactamente. Ari, buenas noches. Bien como decías vos, ¿no? Hoy Guzmán disertó en el coloquio IDEA, el número 56 de este evento, bien como decías vos, ¿no? En un lugar, en una posición de vidriera, si querés, en donde el peronismo frente a los empresarios no es bien visto, ¿no? En líneas generales es bastante criticado, por tanto lo que iba a decir era muy importante. Sí, además con esta particularidad de que aquellos que estaban presenciando o escuchando lo que decía Guzmán, obviamente no se les escuchaba la respuesta a ellos, pero sí se les leía. Entonces ya pasaba a ser, por un lado, la Palazza del Ministro y por otro lado, un foro, ¿no? Claro, exactamente. Un foro paralelo mientras iban acotando a lo que el Ministro, Martín Guzmán, o bien Alberto Fernández, que también hizo una presentación, iban diciendo. ¿Crees que antes de hacer una lectura de lo que dice Martín Guzmán lo escuchemos primero? Mirá. Por favor. El blue y el contado con liquidación son dos dólares que no importan de forma directa en la economía, sino que importan vía lo que generan para las expectativas. La brecha importa por lo que hace sobre las expectativas. Exacto. Ahora, la realidad es que esos tipos de cambio hoy están en valores que no representan la realidad argentina. Con el tipo de cambio oficial, estamos completamente comprometidos a seguir en la misma política en la cual el tipo de cambio oficial evolucione de la mano de los precios, mantener estabilidad del tipo de cambio real. Y hoy sí tenemos un tipo de cambio oficial que representa la realidad argentina en el frente comercial. No, la inflación viene más baja. No viene de 40%. ¿Va a ser menos de 40%? Así es. Ese es nuestro pronóstico. Y además lo que ha venido ocurriendo es que... ¿Cuánto menos? Més a mes. Nosotros estimamos una caída de la inflación de alrededor de 20 puntos con respecto al año 2019. ¿No va a haber devaluación? Correcto. La política para el tipo de cambio oficial es la que venimos manteniendo. Tipo de cambio real, estable. Que los precios y el tipo de cambio nominal vayan de la mano. El tipo de cambio de referencia para finales del 2020 es el de presupuesto, 81,40. Nosotros buscamos ir en la dirección de regulaciones en la cuenta capital distintas que estas. Macroprudenciales que ayuden a contener la volatilidad macroeconómica, a moderarla. Pero eso lleva un tiempo. Requiere de que Argentina acumule reservas. Fernando, cuidado con lo de pocas reservas porque hay que ver, en todo caso, tu estamento es pocas para qué. ¿Pocas para sacar el cepo? Bueno, sí, no se puede sacar el cepo hoy o los controles de capital tal como están. Pero hay 41.000 millones de dólares de reservas de las cuales hay una parte importante que se pueden hacer líquidas de un momento a otro. Entonces, hoy tenemos los instrumentos para mantener la política cambiaria que venimos llevando a cabo para el tipo de cambio oficial. Está claro que las medidas no generaron el efecto deseado para reducir la brecha. Por el contrario, la brecha entre el dólar oficial y los otros tipos de dólar. Está claro también que Martín Guzmán repite en cada ocasión que esto no debe influir en la vida diaria, digamos. Y por otro lado, ya la contundencia con la cual ya se había referido Alberto Fernández de negar una devaluación. Sí, exactamente, Ari. Bien como decís vos, ¿no? Lo que pasa es que, y acá hace énfasis el gobierno, es que los valores que en este momento, tanto el dólar blue como el contado con liqui, están manejando, no representan lo que en realidad Argentina en este momento está viviendo. Lo que se dice desde el gobierno es que en realidad hay un sector justamente que está especulando con estos valores y con una futura devaluación, ¿no? Que hace entonces que incentive a que estos valores comiencen a subir cada vez más y más. Pero que en realidad no representan la realidad económica, los datos macroeconómicos de la Argentina y que uno, a ver, no uno, ¿no? Pero digamos, uno como proveedor, tiene que fijarse, sí o sí, en el tipo de cambio oficial a la hora de fijar costos porque ese es el que tienen que tener como referente, el tipo de cambio oficial. Y que lo que dice Guzmán también en el coloquio idea es que ellos se comprometen como gobierno a mantener el tipo de cambio oficial acorde a la inflación. Digamos, que no se dispare más arriba de la inflación. Lo importante es esto. Por un lado, habla del tipo de cambio oficial, que es el que hay que mirar a la hora de fijar costos. Y por otro lado, lo que decía bien del CEPO, ¿no? El CEPO no son medidas que en este momento nos agraden, digamos, no son los controles de capital así hoy como están los deseados, los que queremos mantener durante toda la gestión, pero hoy sí son importantes, son necesarios para evitar un mal mayor. Hay una opinión también de Santiago Cafío sobre el tema. Tenemos que tomar medidas y esas medidas fueron reorientar la política cambiaria y sobre todo orientar esa política cambiaria para que los dólares vayan para la producción y el empleo, para generar producción y empleo. Que los dólares del Banco Central los teníamos que cuidar era algo que era bastante lógico y es lo que estamos haciendo. ¿No hay reservas? Sí, claro, claro. No, no, no. La Argentina no tiene un problema de reservas. Lo que tiene que resolver Argentina es cómo hace para incorporar mayor cantidad de dólares y eso es a partir de las exportaciones. Por eso fuimos tomando medidas y estamos tomando medidas sectoriales que dinamicen a los sectores exportadores. Ahora, los frutos de eso se ve en el mediano plazo, no se ve instantáneamente. Bueno, seguramente genera polémica. La frase de Argentina no tiene un problema de reservas. Está claro dónde está apuntando el gobierno con las medidas. Ojalá que genere ese efecto, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, es como bien decía también anteriormente Cecilia Todesca. La brecha cambiaria no se va a terminar por la confianza. No va a venir, literalmente dice esto, el hada de la confianza a reducir esta brecha cambiaria. Lo importante para reducir esta diferencia y poder generar dólares genuinos que le entren a la Argentina y que sirva para mejorarla económicamente son las políticas. Políticas macroeconómicas, una agenda concreta que en este momento la estamos viendo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las medidas últimas del agro. Por ejemplo, las restricciones cambiarias que estamos viendo hoy, que no son las mejores, dice el gobierno, no son las que quieren, pero sí son necesarias. Por ejemplo, también otra política concreta es la demilitación del presupuesto 2021. Bueno, son todos programas, son todas políticas muy importantes que en este momento justamente se están tomando para eso, para hacerse las reservas que en este momento el Banco Central necesita. Cerramos esta primera página de Economía no con una noticia, sino con una imagen, a ver si la podemos compartir. Allí estuvo Martín Guzmán en Almirante Brown, junto a intendentes del Gran Buenos Aires. Fue el anuncio de obras hidráulicas, quizás sirva más como imagen. Algunos funcionarios, a los que no teníamos tan vistos en estos actos específicos, en la idea justamente de, si hablamos de Guzmán, de expandir sus funciones, de expandir sus relaciones, y que no sea solamente Alberto Fernández el que es parte de esos actos.